Como empresas, ¿cómo podemos hacer para beneficiarnos del financiamiento verde? Sin duda es un poco como en muchos de los temas que tienen que ver con certificaciones, o sea, se necesita hacer la tarea para poder ser atractivo y obtener ese financiamiento verde, o se necesita solicitar este tipo de financiamiento para poder transitar hacia ser una entidad que sea sostenible. Entonces, pues yo creo que lo que se necesita para poderlo lograr es primero tener un compromiso y una convicción al más alto nivel y un mandato al más alto nivel de que como empresa hacia allá vamos. Eso es lo primero. Y lo segundo es, con ese compromiso, pues ¿en qué se va a traducir? En planes de negocio que incorporen ese tipo de medidas y de acciones relacionadas con la sostenibilidad. Y con base en esos planes el financiamiento va a estar. Claro.